Bueno, compañeros, estamos en este momento con el compañero Alicio Aguirre, un compañero veterano de Malvinas, que es un combatiente de la vida, un combatiente de nuestros tiempos, o sea, valor de la Argentina, un hombre que realmente ha puesto lo que hay que poner para defender la patria y el pabellón nacional, la celeste y blanca, que es lo que él ha jurado defender hasta perder la vida. Y no la ha perdido, sino que la ha valorado hasta último tiempo. Entonces, Alicio, te preguntamos para los compañeros que están a nivel nacional esperando este reportaje, ¿cuál es tu sentimiento en estos 40 años de Malvinas que hoy estamos cumpliendo? ¿Cuál es el sentimiento malvinero? Buenas tardes, mi nombre es Alicio Aguirre, soy el combatiente de Malvinas y en realidad volví acá a Tierra del Fuego, a Río Grande, a la edición de los 40 años y gracias a Dios, a la Virgen de Salud. Y sobre todo, con mis compañeros judiciales a nivel nacional y también le agradezco las atenciones que han tenido conmigo, la familia Maramburú, Julio Pulmato, y todos mis compañeros judiciales provinciales y nacionales, federales. Le agradezco, corazón, esta atención que han tenido conmigo y sobre todo, he vuelto a mi segundo año, que es Tierra del Fuego, y sobre todo al 2005, y acá en el Fuego, en el Fuego, en la segunda casa. Después de cinco años vuelvo, y al 2005 he vuelto a los 40 años. Después de tener esa visión militar, he vuelto al 2005. Gracias, gracias por toda la atención. Muchas gracias. De nada, muchísimas gracias, lo agradecido somos nosotros por este honor de tenerte en este momento y de que hayas defendido la patria uniendo lo que se jura hasta perder la vida. Pero no lo has perdido, sino que realmente has logrado valorar tu vida defendiendo hasta el último momento. Gracias en el nombre de la patria. Gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo.